de mi alma yo la ve, fue allí por fe, no vi a Jesús, y siempre feliz con el seré. En la cruz, en la cruz, no primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve, fue allí por fe, no vi a Jesús, y siempre feliz con el seré. En la cruz, en la cruz, no primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve, fue allí por fe, no vi a Jesús, y siempre feliz con el seré. El Señor Jesucristo los bendiga, preciosos hermanos, es un privilegio más de parte de nuestro Señor, de poder ahora dirigirnos a ustedes a través de la exposición de su palabra. Estamos agradecidos por la escuela dominical y lo que el Señor nos ha enseñado acerca de la ley y acerca de la gracia. Dios bendiga a su maestro, Dios bendiga a nuestro amor hermano Ovidio, quien también nos ha estado hablando estos días, y lo van a seguir haciendo. Hermanos, si está usted en su hogar, le ruego a los que están en sus hogares que se pongan de pie, y que me acompañen abriendo sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, en el versículo 4. Si lo tienen ya, podemos leer. Es un texto muy corto, pero creo demasiado significativo, si lo traemos a los días en que nos está tocando vivir. Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Una vez más. Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Encuentemos nuestros rostros, por favor. Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias por el privilegio de la vida, por este honor, por este inmenso placer que tú nos das de poder dirigirnos hacia tus hijos, tu pueblo, a través de la exposición de tu palabra. Señor, Señor, con todo mi corazón, respeto y humildad, te ruego que así como nos ayudaste con el maestro de la escuela dominical, de la misma manera me ayudes ahora en esta parte del servicio. Yo reconozco, Señor, y lo digo humildemente. Reconozco lo torpe que soy, lo lento que me he vuelto, lo inútil que me estoy convirtiendo, de tal manera que comprendo que nada yo podría brindar a tus hijos en esta mañana. Al mismo tiempo, Señor, hemos aprendido a conocerte en tu potencia, en tu grandeza y tu autosuficiencia. Señor, si tú en esta mañana puedes usarme como un instrumento tuyo, así como lo hiciste con nuestro hermano José, yo, tu siervo, estaría más que agradecido. Bendice esta escritura fundamental que acabo de leer en esta mañana. Te ruego con todo mi ser que tú la bendigas, la abras, me la muestres y nos la muestres en sus hogares. A nuestros hermanos bendícelos. Si alguien tiene una necesidad, solo tiene que levantar su mano. Es un derecho que ellos tienen como hijos tuyos de recibir lo que están pidiendo. En tu nombre precioso me encomiendo, en el nombre de Jesucristo me encomiendo a los que nos escuchan. Amén. El Señor les bendiga. Si usted está parado, puede tomar su lugar. Hermanos preciosos, permítanme saludarles en el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor. Estamos transmitiendo este servicio en directo desde un hotel miraflorino, el cual Dios nos ha permitido convertirlo en una capilla, en una iglesia. Estamos muy felices que el Señor haya colocado ese deseo en nuestro corazón, ya que nos toca estar aquí asinados durante 15 días. No es fácil estar en un cuarto que está completamente sellado. No es fácil estar en un lugar donde no podemos abrir las puertas, solo cuando nos traen nuestros alimentos. Pero estamos felices porque el Señor ha colocado en el corazón de nosotros tres el deseo de redimir el tiempo y de aprovechar nuestra estancia en este lugar lo mejor que podamos. Deseo sumarme al deseo de nuestro hermano Joseph y a esas palabras preciosas que él vertió dirigidas a nuestras madres. En este día de las madres, yo les saludo a cada uno de ustedes. Yo las bendigo. Quisiera que todos experimenten el milagro de la maternidad. Quisiera que los vientres que no pueden generar vida, lo generen. No hay imposible para Dios. La Biblia nos habla de la madre de un profeta que no podía tener niños. Ana, la madre de Samuel. Sin embargo, Dios bendijo su maternidad. Entonces bendigo a todas las hermanas que no pueden ser mamás, pero que lo desean. Yo, Jorge Escabarossi, el humilde siervo del Señor, las bendice. Saludo a mi amada madre. Madre, que el Señor te bendiga. Las primeras manos que tocaron mi cuerpo fueron las tuyas. La primera voz que escuché estando en el vientre materno fue la tuya. Las primeras manos que me sostuvieron fueron las tuyas. Tú me enseñaste a hablar. Tú me enseñaste a andar. Tú me enseñaste a levantarme. Tú me enseñaste a orar. Tú me enseñaste a leer la Biblia. Tú me enseñaste que había un mensaje. Y aún hoy, casi a tus 70 años, todavía me enseñas. Decirte que no te extraño sería una mentira. Claro que te extraño. Eres mi primera novia. Mi primera enamorada. Y yo fui, según tus palabras, tu primer juguete. Te amo. Te amo, preciosa mujer. Gracias por haber decidido abrigarme en tu vientre. Gracias por no haber pensado en el aborto. Gracias por haber renunciado a tu niñez para convertirte en mujer. Gracias por haberlo superado todo. Gracias por sobreponerte a la pérdida de mi padre, tu esposo. Gracias por sobreponerte a la pérdida de mi hermano, tu hijo. Gracias por sobreponerte ante las adversidades. Por sacar fuerzas de flaqueza. Gracias por trabajar. Gracias por trabajar, madre mía. Gracias por apoyar la causa. Gracias por apoyarnos a nosotros, enanos misioneros. Gracias por todo lo que haces. Gracias por no rendirte. Gracias por nunca darte tiempo para entristecerte. Gracias por no aceptar la enfermedad. Gracias por ser saludable. Gracias por todo lo que haces, amada madre. A las madres de la iglesia misionera, a la sangre de Cristo. A las madres del mundo entero. A las madres de la iglesia universal de nuestro Señor Jesucristo. Feliz día. A todas mis madres. A todas esas damas ancianas a las cuales con cariño llamo mamá. Dios las bendiga. A mi suegra querida. Dios te bendiga, mujer de cabello blanco. Gracias por haber abrigado en tu interior a la mujer que llena mi vida de alegría. Tu hija Elizabeth. Gracias por todo lo que has hecho. Y gracias por lo que haces. Magali, que Dios te bendiga. El Señor Jesucristo te bendiga. Feliz día. Madre preciosa. Sé que no eres mi madre, pero a veces actúas como mi madre. Sé que las manos de mi madre me consolaron cuando era niño, pero ahora sé que son las tuyas. Te extraño, amada mía. Gracias por seguir criando a nuestros hijos. Gracias por no salirte de tu posición. Gracias por acompañar nuestro pequeño llamamiento. Gracias por todo lo que haces. Gracias por sobreponerte. Gracias por no mirar atrás. Gracias por mirar siempre adelante. Madres, feliz día en el nombre del Señor Jesucristo. Muy bien, preciosos hermanos, perdonen por soltar al hijo, al esposo y al hermano que viven dentro de mí. Aprovecho para saludar a mi hermana Sonia Escabarrosi Chacón. Al estar aquí ya en este hermoso país por cuatro días, no puedo menos que sentir tristeza por lo que hemos dejado en México. Y que hemos dejado hermanos, hermanas, creyentes que nos brindaron amor, protección y seguridad. A ellos mi gratitud. Te saludo hermanos Gerardo Munibe, saludo a tus padres, nuestros padres, saludo a tu familia, mi familia y saludo a tu congregación de la cual nosotros tres nos sentimos miembros vitalicios. Hace una semana, exactamente el 3 de mayo, prediqué por la gracia del Señor en el Tabernáculo San Felipe de Jesús. Este, mirad, que nadie os engaña. En ese sermón, yo dije algunas cosas que en esta mañana quisiera reafirmar. Creo firmemente que nadie debe de hablar lo que no puede probar. Usted puede estar seguro acerca de un punto, acerca de un pensamiento, acerca de una doctrina. Pero si usted no puede probarlo con la escritura y si no puede probarlo con el mensaje, guarde su paz. No lo diga. Y exactamente lo que yo dije. ¿Qué es lo que dije? Voy a leer exactamente lo que dije. Dije exactamente estas palabras, faltando unos siete minutos para terminar el servicio. Dije, ¿será mañana el racto? Y respondí, no. No, ¿cómo puede ser? Dios no puede fallar. No hay manera que Dios falle. Si mañana es el racto, entonces Dios falló. Dios mutiló. Dios fracturó. Su propia palabra. Entonces, en esta mañana, con el permiso de Dios y con la venia de ustedes, voy a tratar de expresar en qué me baso para tamaña afirmación. No somos ajenos a lo que está pasando. Si miramos por la ventana de este hotel, vemos las calles totalmente desérticas. Ningún alma, no hay gente caminando. No escuchamos claxon, no escuchamos sonidos. Pareciera que solo nosotros tres estuviéramos en el mundo. ¿Dónde está la gente? Está escondida. ¿Dónde está la gente? Ha convertido sus casas en refugios. ¿A qué le tienen miedo? ¿De qué están escapando? De una pandemia. De un virus, de un microbio, de una enfermedad. Un virus, un microbio, una enfermedad está por los aires. Ya no es solo una epidemia. Ahora es una pandemia. Ha roto las fronteras. Ha invadido el mundo entero. Y esto ha asumido a la gente en temor. Ha asumido a la gente en pánico. La gente está experimentando miedo. La gente está experimentando terror. La gente está experimentando inseguridad. Muchos están experimentando claustrofobia. Muchos van a experimentar después agorafobia. En este momento de tanta incertidumbre. De tanta zozobra. De tanta información. Hay tanta información por el aire. Y yo sé que algunos pueden pensar que estoy equivocado. Y no puedo contradecirles. Pero yo no creo. Que nosotros debamos prestar atención. A todo lo que escuchamos. Porque en medio de tanta información. Hay información fidedigna. Y hay información a la cual no debemos de prestarle atención. Porque lo único que genera en nosotros. Es miedo. Zozobra. Inseguridad. Y nos puede sumir en el pánico. Dice la Biblia. No. Como los otros que no tienen esperanza. En este momento de pánico. En este momento de zozobra. En este momento de inseguridad. Por la gracia y misericordia de Dios. Nosotros tenemos esperanza. Nosotros tenemos a donde ir. Nosotros tenemos donde escondernos. Nosotros tenemos a quien preguntar. Nosotros tenemos una fuente de consulta. Esta fuente de consulta. Esta fuente de consulta. Esta fuente de consulta. Es la Biblia. Y es el mensaje. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Que nosotros no deberíamos experimentar esa clase de pánico. No deberíamos experimentar esa clase de miedo. El miedo es natural. ¿Cómo que no es natural? Es natural. Pero ese miedo. A lo desconocido. Ese miedo. Ese miedo. Fantasmagórico. Ese miedo. Esa sensación de pavor. Al pensar en algo real. O imaginario. Es lo incorrecto. Y ahora. Que. Que está pasando esto. Ahora que el mundo se ha paralizado. Ahora que. Que las líneas aéreas han dejado de funcionar. Ahora que las industrias. Se han detenido. Ahora que el petróleo se vino para abajo. Ahora que nuestro dinero se está devaluando. Entonces la gente experimenta. Miedo. Y asaltan las preguntas. ¿Cuáles son esas preguntas? ¿Será mañana el rapto? ¿Será que la vida se va a acabar? ¿Habrá vida más allá de la vida? ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de mi esposa? ¿Qué va a ser de nosotros? Cuando se desató esta pandemia. Y la alerta sanitaria. En nuestro país. Mi hijo Jorge me escribió. Y me dijo. Padre. Te necesitamos. Todo se va a acabar. Padre. Regresa. Si vamos a morir. Padre. Moramos juntos. Los cinco. Como familia. Tranquilo. Hijo. No va a pasar nada. No va a pasar nada. Todavía no. Es el momento. ¿Por qué puedo decirle eso a mi hijo? Y si puedo decírselo a mi hijo. No puedo decírselo al pueblo del Señor. Entonces en esta mañana. Por la gracia del Señor. Y que me ayuden con el tiempo. Creo que cuántos minutos voy. Con sus manos. Que Dios nos ayude. ¿Amén hermanos? Muy bien. Sí. Aquí tengo el tiempo. Si puedo decírselo a mi hijo. Entonces. Por la misericordia del Señor. También. Puedo. Decírselo. A usted. Jesús dijo. Mirad que nadie os engaña. Dijimos ya la semana pasada. No quiero. Rebundar. En eso. Dijimos que la razón por la cual Jesús dijo esto. Era porque él les iba a hablar acerca de las señales. Que iban anteceder. Anticipar la venida. De. El hijo del hombre. Jesucristo. Antes de que el hijo del hombre. Regrese. Tiene que pasar esto. Pero. Pero. Mirad. Que nadie os engañe. Dijimos que la palabra engaño. Significa. Extravío. Mentira. Ilusión. Trampa. Fraude. Error. Entonces lo que Jesús estaba diciendo es. Que nadie os extravíe. Que nadie os mienta. Que nadie os ilusione. Que nadie los induzca al error. Salomón también. Nos ayuda con uno de sus proverbios y dice. El simple. Todo lo cree. Vivimos en un tiempo. Donde todo es. Superficial. Vivimos en un tiempo. Donde la gente es simple. Ya no tiene discernimiento. Todo lo cree. Y todo lo postean. Todo lo reenvían. Todo lo leen. Todo lo creen. ¿Será ajeno a esta ola el mundo de Malaquías 4.5? No, 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 no. De ninguna manera. Esto está golpeando al mundo de Malaquías 4.5. Sí, señor. Puedo sostenerlo. Y puedo pararme firme. Por lo que ahora estoy hablando. Y si no puedo pararme. Por lo que estoy creyendo. Entonces. Soy como una hoja que se deja llevar. Por cualquier viento. Estaba. Buscando la definición de la palabra simple. La palabra simple significa necio. Lerdo, lento, sin inteligencia, tonto, bobo, idiota. ¿Cuánto peligro hay en ser simples? Esta pandemia, esta enfermedad, esta plaga. Que se ha propagado por el mundo. ¿Cuándo es una pandemia? Una pandemia es cuando una epidemia. Se propaga por todo el mundo. Entonces ya no es una epidemia. Ahora es una pandemia. Porque se ha propagado por todo el mundo. Amén, hermanos. El mundo entero ahora está experimentando dos clases de pandemia. La pandemia del COVID-19. Pero también está experimentando la pandemia del temor, la pandemia de la inseguridad, la pandemia del pánico. ¿Por qué es que puedo decir o por qué es que dije, será mañana el rato? No. ¿Por qué? ¿En qué vaso esta afirmación? ¿Por qué me atrevo a tal declaración? ¿Por qué digo si Jesús viene mañana, fracturó su palabra? La palabra fracturar significa romper con violencia un cuerpo sólido. La palabra del Señor es un cuerpo sólido y fracturar es romper con violencia. ¿Por qué dije mutilar su palabra? La palabra mutilar es quitar una parte o una porción de algo. La palabra del Señor es una es una totalidad y mutilar es quitarle una parte o quitarle una porción. La razón, hermanos preciosos, por la cual sostengo esta afirmación. Es porque antes que el rato termine o acontezca, nosotros esperamos una final sucesión de eventos. Escucha nuestro hermano José junto con ustedes decir que el rato ya empezó. Sí, señor, el rato ya empezó y el rato se divide en tres etapas. Aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios. Entonces nosotros esperamos una final. Hay una final sucesión de eventos. A lo largo de estos dos mil años ha habido sucesión de eventos. Nosotros no estamos esperando una sucesión de eventos. Nosotros estamos esperando una final sucesión de eventos. Después de esto, ya no hay más. ¿Amén, hermanos? ¿Qué significa la palabra eventos? Acontecimientos importantes. Nosotros estamos esperando una sucesión de acontecimientos importantes. La palabra sucesión significa secuencia ordenada y continua. Nosotros estamos esperando una secuencia ordenada y continua de acontecimientos. Eso es lo que estamos esperando antes de que el rato suceda. Cuando miramos nosotros, Mateo capítulo 24, vamos a obtener allí los elementos para formar una pirámide. ¿Cuáles son esos siete elementos? Las siete señales. La primera. Vendrán falsos maestros y falsos cristos. La segunda. Guerras y rumores de guerras. La tercera. Hambres y terremotos. La cuarta. Pestes y enfermedades. Me voy a detener un poco en las pestes y enfermedades. El mundo entero a lo largo de estos últimos milenios ha experimentado pestes y enfermedades. No se asusten con el COVID-19 que esta enfermedad o esta pandemia no se acerca a lo que fueron estas otras enfermedades virulentas que atacaron al mundo. ¿Cuántos hemos escuchado sobre la viruela? Sobre el sarampión. Sobre la gripe española del año 1918. Sobre la peste negra o la peste bubónica. Sobre el SIDA. Que mató 25 millones de personas. O la peste del tifus. O el cólera. Del cual fuimos testigos. O la influenza. H1N1. Y ahora el coronavirus. Si alguien me tomó atención. ¿Cuántas enfermedades nombré? Hermano Vivio. ¿Cuántas enfermedades nombré? ¿Cuántas pestes? Cuatro. ¿Cuántas pestes? Nueve. Esto es increíble. Nueve. Viruela, sarampión, gripe española, peste bubónica, sida, tifus, cólera, influencia 1N1 y el coronavirus. Esto es impresionante para mí. Porque yo pudiera acomodarlo para que caiga en siete el número completo. Pero los frutos del espíritu son nueve. Y ahora nueve pestes han golpeado al mundo. Fuerzas contrarias. Están librando una lucha titánica. Amén hermanos. Entonces en la cuarta señal están las pestes. La quinta. Los perseguirán. Los perseguirán por su nombre. Habrá apostasía. Muchos abandonarán la fe. Que el mal se multiplicará y el amor de muchos se enfriará. Seis. ¿Y cuál es la séptima? Que el evangelio sería predicado en todo el mundo. Entonces vendrá el fin. Amén hermanos. ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Es correcto preciosos hermanos? Gloria a Dios. En el año 1933. En el mes de junio. Un domingo. Del mes de junio. Del año 1933. El señor Jesús le mostró a nuestro amado hermano Brannan. Siete visiones. Y él en ese servicio. Se la presentó a la congregación. Cuando el señor le presentó estas visiones al hermano Brannan. El señor le dijo que la venida del señor estaba cerca. Pero antes que él viniera. Siete eventos mayores tendrían que suceder. ¿Qué es un acontecimiento? Un evento de suma importancia. Entonces antes que venga el señor. Tienen que suceder una sucesión de eventos importantes o eventos mayores. Y le dijo anótalo. Y compártelo. Con la iglesia. Yo lo aprendí de niño. ¿Cuál fue la primera visión que Dios le mostró? Le mostró a un dictador. Italiano. Benito Mussolini. Invadiendo Etiopía. Le mostró el final. Triste. De este dictador. Cuando el hermano Brannan dio a conocer estas visiones. Ustedes creen que la mayoría le creyó. No. Era el año 1933. Está loco. No fue Dios. Fue el diablo. Pero qué importa. Dios se lo dijo. Y él tenía que decirlo. Un hombre de Dios no predica para quedar bien con la gente. Tiene que predicar para quedar bien con Dios. La segunda visión fue el levantamiento de un dictador alemán, austriaco, llamado Adolfo Hitler. Y cómo este hombre iba a llevar al mundo entero a una guerra, la Segunda Guerra Mundial. Pero no sólo le mostró eso, sino le mostró el fin misterioso de este dictador. Por eso es que usted no crea cuando alguien le dice murió así. No, porque su fin es un misterio. La tercera visión que Dios le mostró al hermano Brannan fue el dominio en la política. Y él vio los tres ismos, el fascismo, liderado por el movimiento de Mussolini, el nazismo, Adolfo Hitler, pero también el comunismo. Y el hermano Brannan vio en la visión que el tercer ismo, el comunismo, iba a absorber y se iba a comer, se iba a tragar a esos dos ismos, el nazismo y el fascismo. Y cuando vio eso, el hermano Brannan dice que Jesús le dijo, ojo, pestaña y ceja, vigila a Rusia, vigila al rey del norte. ¿Cuál fue la cuarta visión? El crecimiento de la ciencia. El hermano Brannan vio el adelanto de la ciencia, vio el tablet, vio las computadoras, vio las TVs plasma, vio todo lo que vemos y lo que todavía no hemos visto. Pero no solo vio eso, sino que vio autos con techo de plástico y forma de globo, que eran dirigidos a control remoto de una manera satelital, donde el conductor, los pasajeros, no tenían necesidad de un volante y dice que estaban, parece, jugando. Sí, estaban insultables. ¿Amén, hermanos? Hace 20 años la ciencia ya tiene esos saltos. Están todavía esperando la fabricación en serie y esperando las pistas inteligentes para que estos cargos puedan invadir el mundo donde nosotros vivimos. Esa es una de las señales. La quinta visión. El hermano Brannan en la quinta visión vio el problema de la moral, que la moral iba a caerse por los suelos, principalmente la moral de las mujeres. Voy a enumerar lo que lo que esta visión dice, dice así, que las mujeres se salieron de su lugar. Que a las mujeres se les concedió el derecho de votar, de elegir, de sufragar. Que la mujer empezó a cortarse el cabello. Y que al cortarse el cabello, ellas estaban renunciando a la autoridad que Dios puso para ellas. ¿Quién es la autoridad? De las solteras el papá y de las casadas el esposo. ¿Amén, hermanos? Vio que ellas reclamarían sus derechos, derechos que les permita ser iguales a los hombres, pero lo declararían extremamente. Si estuviéramos en la iglesia o de repente en un auditorio, yo podría conmoverles a ustedes al mostrarles cómo es que ellas reclaman sus derechos. Un hombre dijo, tu derecho termina donde empieza mi derecho. Entonces, si usted reclama derecho, no atropelle los derechos de los demás. El respeto es el principio o el final de cualquier conflicto. Dijo que la mujer empezaría a usar la prenda de vestir del varón, los pantalones. Miró que la mujer empezaría a desvestirse poco a poco y después las vio totalmente desnudas, simplemente con algo cubriendo sus genitales. Lo final fue la perversión y la decadencia de la moral. Esa es la quinta visión. ¿Cuál es la sexta visión? Dice, él vio a una mujer hermosa, poderosa, pero al mismo tiempo cruel, levantándose y ejerciendo poder sobre toda la gente. El hermano Banan dice, ¿será la iglesia católica? ¿O será una mujer americana siendo elegida por el voto popular? Muchas gracias, hermano. Gracias. Disculpen, hermanos. Cuando vio esta visión, él pensó, ¿será la iglesia católica? Sí, porque una iglesia es una mujer y es hermosa, la más hermosa de todas las iglesias. Tiene poder sobre todos los países. Sus cardenales tienen, están a la altura de cualquier primer ministro de una nación. Su sueldo es el sueldo de un ministro. Pero también dijo, o puede ser una mujer elegida por el voto popular. En las elecciones pasadas, Hillary Clinton perdió la presidencia. Yo escuché o miré a muchos ministros posteando y profetizando que ella sería la presidenta para cumplir con este sueño o esta visión. Y yo les escribí en privado, jamás sostengan lo que no pueden probar. Y la historia demostró que esos comentarios, argumentos, afirmaciones eran simplemente especulaciones. ¿Cuál fue la séptima visión? Porque hubo una séptima visión. En la séptima visión, nuestro amado hermano Rana escuchó una terrible explosión, una potente explosión. Fue una explosión grande y cuando él volteó, dice, toda América estaba entre cráteres, humeando. ¿Amén hermanos? Dice, toda la tierra de América estaba entre ruinas, entre cráteres y humo. El humo estaba sobre toda la tierra de América. ¿Qué estamos haciendo en esta mañana? ¿Asustándoles? No. La novia no se asusta. Si esto es lo que estamos esperando. Si esto es lo que se nos ha predicado. Si esto es lo que habló el apóstol Pablo, Ireneo, Martín, Colombo, Lutero y más ampliamente el ángel de la edad. Si esto es lo que nos han enseñado hombres perfectamente instruidos. Ministro de fuego, no nos han ocultado la verdad. Nos lo dijeron, solo que lo mirábamos tan lejos, pero ahora está al frente de nuestros ojos. Entonces hay temor. ¿Cuál sería el escenario? Miremos el escenario. Al mirar nuestro escenario, miramos nuestro entorno. ¿Qué hay? ¿Qué hay? A nuestro entorno. Tenemos las siete señales dadas por Jesús. Tenemos las siete visiones que Jesús le dio al hermano Obrana. Pero el escenario también nos muestra siete cosas. La primera es que la gente de la última edad sería infeliz. Ya no somos felices. Angustiados, tristes, ensosora. No sabemos qué estamos buscando. Este es el escenario. Número dos. La moral y la corrupción estarán por los suelos. Jamás el mundo ha sido más corrupto que hoy. Jamás la moral estuvo tan bajo como hoy. Número tres. La gente estaría neurótica. Miedo, pavor, agorafobia, claustrofobia, hermano. Tengo miedo de estar encerrado. Tengo miedo de salir del cuarto. Tengo miedo de lo que pasará mañana. Tengo miedo al coronavirus. Tengo miedo a la muerte. Tengo miedo al infierno. Tienen miedo a todo. Cuatro. Angustia y tormento sin razón alguna. Hermano, mi respiración se acorta. Mi corazón palpita. Sudo copiosamente. ¿A qué le tienes miedo? No sé, hermano. No sé. Me siento atormentado. Cinco. Hambre, pobreza, desnutrición en el mundo entero. Este es el escenario. Observe. Haga como dicen, checape. Quinto. Los días serán acortados. Jesús dijo, si los días no fueran acortados, ningún alma se salvaría, porque es un tiempo peligroso, de mucha confusión, de mucho placer. Todo es fácil. Lo tenemos todo. No nos podemos quejar, pero nos quejamos. Somos millonarios. Vestimos como nunca antes se vistió. Viajamos en los mejores autos. Tenemos dispositivos electrónicos. Tenemos internet en nuestras casas. Tele, plasma. Comemos lo que se nos antoja cuando hay gente muriendo por falta de alimento. Y la última, la confusión religiosa. ¿Amén, hermanos? Nuestro amado hermano Yosef nos habló del racto. Ya estoy encerrando, hermanos. Estoy encerrando. Había un canto que decía, del racto sigue la tribulación. Y luego guerra de Armagedón. El primer cielo es el milenio. ¿Amén, hermanos? Entonces, el racto. Hay mucho para hablar acerca del racto. ¿Qué sucede alrededor del racto? ¿Qué eventos se van a dar? Al racto le sucede la tribulación. A la tribulación, guerra de Armagedón. A la guerra de Armagedón, el milenio. Al milenio, la guerra de Gog y Magog. A la guerra de Gog y Magog, el trono blanco. Al trono blanco le sucede la nueva Jerusalén. Siete, otra pirámide. Y la pierna de corona, ¿cuál sería? La eternidad. ¿Amén, hermanos? ¿Sucede mañana el racto? ¡No! ¡Ay, qué feliz, hermano! No hay por qué estarlo, y hay por qué estarlo. Hay que estar felices porque Dios te está extendiendo la misericordia. Te está dando una oportunidad para que te arregles, para que te arrepientas, para que hagas lo correcto, para que establezcas la señal en tu casa, para que restaures el altar familiar, para que dejes de ser grosero, malcriado, rebelde. A usted, le está dando la oportunidad para que ya no pintarse, para no colocarse aretes, para no cortarse el cabello, para no ponerse pantalón, para no hablar como hombre. ¿Es correcto, hermanos? Nuestro hermano Joseph dijo que hemos hecho de la gracia una desgracia. Sí, señor, hablamos de tanta gracia y nos hemos olvidado que los juicios vienen. Una de las señales que el mundo ha pasado por alto es la señal de Malaquías 4.5. ¡He aquí yo en mí o alías el profeta! Antes de que venga el día de Jehová grande y terrible, el día de Jehová grande y terrible está a la mano, el día grande y terrible de Jehová son los juicios de Dios cayendo sobre esta tierra. Pero antes de que eso suceda, una puerta se abre para la novia. Porque dijo el hermano Banan que la iglesia, y escúcheme bien, usted que sostiene que la novia pasa a tribulación, no existe la manera. ¡Pruébalo, hermanos caballos! ¡Claro que sí, señor! ¿Qué es la grande tribulación? Los juicios de Dios cayendo sobre esta tierra. Para que los juicios de Dios caigan, el sexto sello se tiene que abrir. ¿Quiénes abren el sexto sello? Moisés y Elías, los dos olivos de Apocalipsis 11. ¿Por qué la novia no pasa a tribulación? Porque ella ya fue juzgada. ¿Dónde fue juzgada? Dice la Biblia, el juicio empieza por la casa de Dios. Entonces, cada vez que usted va a la iglesia, usted está en el tribunal de Dios. Dios le está juzgando. ¡Juicio divino para usted! Cada vez que yo me pongo en armonía, mi cuerpo, mi espíritu, mi alma, entro en oración, escudriño, leo, escucho la cinta, el juicio de Dios está sobre mí. Entonces, Dios no juzga a una persona dos veces. Usted y yo lo hacemos. No podemos con nuestra mente dos veces juzgamos a la misma, a la persona por el mismo error. Dios no es así. ¿Amén, hermanos? ¡Oh, hermanos, cabrón, así dice que la gracia se extiende! ¡Sí, señor! Dios es rico en misericordia, lo está extendiendo. Pero el día y la hora, nadie sabe. Pero antes de que suceda, algunas cosas tienen que estar aconteciendo. ¿Qué estamos esperando nosotros? La resurrección de los muertos. Y no voy a hablar de la resurrección, pero podemos. Sí, señor. Simplemente. Sencillamente. ¿Y qué sucede después de la resurrección? Una hora corta y rápida va a barrer el mundo entero. No voy a hablarles de eso. ¿Pudiera? Sí, señor. ¿Cuánto va a durar esa hora corta y rápida? Cuarenta días. Lo mismo que sucedió con Jesús. Se levantó él primero. Y después de él, se levantaron los que estaban durmiendo del Antiguo Testamento. Y estuvieron por allí treinta, cuarenta días. Y se dieron a conocer a muchos. ¿Y qué estaba haciendo Jesús en esos cuarenta días? Reconfirmando la fe de los santos. Levantándolo a Pedro, que estaba en los suelos. Levantándolo a Tomás, quien no había creído en la resurrección. Consolando a Marta, María y las demás, que estaban devastadas. Apareciéndose en medio de ellos. No tengan miedo. No soy un fantasma. Denme de comer, porque el fantasma no come. Apareciéndose a dos ministros devastados, que estaban a punto de desertar en Emaús. Apareciéndose en Lucas 24, en medio de ellos. Y diciéndole, pasa a vosotros. ¿Por qué estás tristes? ¿Por qué están así? Así era necesario que el Cristo padeciese. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Empezando por Jerusalén. ¿Es correcto, hermanos? De la misma manera que me voy. De esa misma manera. Bajaré cuarenta días. Jesús caminó con su gente. Solo se dio a conocer a su gente. A los que lo amaban. A los que habían fallado. A los que no creyeron que Él retornaría. Porque Él predicó el retorno. Sí, Señor. Derrumbe en este templo. Y en tres días yo regresaré. ¿Quién creyó? Nadie. ¿Será mañana el rapto? ¡No! Y si mañana fue el rapto, hay dos posibilidades. Que Dios esté salteando, obviando, ignorando los eventos sucesivos que tienen que acontecer. ¡Oh! Que estamos tan cierros que ya sucedieron y no nos dimos cuenta. Hay un canto. ¡Abre mis ojos, Señor! ¡Abre mis ojos! ¿Para qué? ¡Abre mis ojos para verte! ¡Sí, está bien, lo vamos a ver! ¡Pero abre mis ojos para ver las señales que sucederán antes de tu venida! ¡Teniendo ojos no ven! Día de las madres. Deberíamos predicar algo referente a esto. Este es nuestro regalo para nuestras madres. Mensaje Israel en el Mar Rojo. Nuestro amado hermano Brannan dice así. Lo he escrito textualmente. Para leerlo textualmente. Ya dice así. Ahora estamos llegando a la última plaga. Ya estoy cansado de jugar. El ángel del Señor está cansado de jugar. Voy a darles la última plaga. Quiero que noten que la última plaga fue la muerte. Ahora, hemos tenido terremotos, guerras, rumores de guerras, maremotos. Como dijo Jesús, el mar rugiendo. Los corazones de los hombres desfalleciendo por problemas del corazón. La enfermedad número uno es el temor. Tiempos perplejos. Angustias entre las naciones. Carruajes sin caballos en las avenidas. Todas esas cosas cumplidas. Pero la última plaga es la muerte. No hablando físicamente, sino hablando espiritualmente. Hermanos. Muerte espiritualmente en la iglesia. Fíjense que la muerte espiritual fue entre los hijos de la iglesia. Tienen más miembros que nunca. Está prosperando más que nunca. Y sin embargo, está más débil en el espíritu de Dios que nunca. Pero antes que la muerte golpee, Dios proveerá una vía de escape. Esa vía de escape, y voy a ser claro. Es Malaquías 4.5. Esa vía de escape es el mensaje. Esa vía de escape es la Biblia. Tiene miedo, tiene temor, vaya a la Biblia, vaya a la vía de escape, vaya a la vacuna, vaya al antídoto. ¿Por qué tener miedo? No hay que tener miedo. El miedo no siempre significa que algo malo va a suceder. Cuando el ángel se acercó a María, ella tuvo miedo. Y el ángel le dijo, no temas. Soy enviado delante de la presencia de Dios. El año 1946, cuando el ángel se apareció al hermano Gannon, él tuvo temor y le dijo, no temas. Estoy aquí para hablar acerca de tu peculiar ministerio. Cuando Dios se le apareció en sueños a José, también tuvo miedo. Tenemos miedo al coronavirus. Tenemos miedo a la influenza. Tenemos miedo a perder nuestras propiedades. Tenemos miedo a perder nuestro trabajo. Tenemos miedo a que se acabe el dinero. Tenemos miedo a que se nos cierre la iglesia. Pero no tenemos miedo a la pandemia, a la incredulidad. No tenemos miedo al espíritu de pleitos, de celos, de contiendas, de iras. No tenemos miedo al espíritu de fornicación, de adulterio. No tenemos miedo al espíritu de ser desleales contra nuestros padres. No tenemos miedo al espíritu de ociosidad. No tenemos miedo al espíritu de masturbación, de pornografía. No tenemos miedo a entrar a las páginas prohibidas. No tenemos miedo a ser navegantes de Facebook. Ya no tenemos miedo a faltar el respeto a nuestra esposa. No tenemos miedo a no leer la Biblia. No leer el mensaje. No nos da miedo no orar. No nos da miedo haber abandonado la obra misionera. No nos da miedo haberle dado la espalda a Dios. Si hay algo que debería darnos temor santo, son todas esas cosas. Pero no estas plagas. Sella a los hijos para que estas plagas no los toquen. No llegará a nosotros. Oremos. Bondadoso Padre celestial, te doy las gracias por tus misericordias. Gracias por tu palabra. Gracias por... Porque tú eres el predicador. Tú eres el que predicas. Nosotros no somos vasos simples e inútiles que si tú quieres, puedes usar. Señor, clarifica nuestra mente. Danos ansias y deseos por leer, por orar, por meditar, por cantar. Danos, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Si alguien te dio una necesidad al otro lado de la línea, yo te ruego, Padre celestial, que tú contestes la necesidad y la oración. Bendice a nuestras madres en esta mañana. Derrámate a ellas. Visítalas como visitaste a María. Visita los vientres secos. Visita, Señor, a los hombres estériles que no pueden engendrar. Señor, y yo sé que tú eres la fuente de fertilidad. Fertilidad para el hombre y fertilidad para la dama. Padre, visita a los creyentes estériles que no pueden nacer de nuevo. Visita a esta iglesia seca, vieja, estéril, que no puede traer al Hijo de Dios. Por favor, Señor, te ruego por mi madre. Te ruego por mi esposa. Te ruego por mi suegra. Te ruego por mi hermana. Te ruego por todas las damas del mundo. Te ruego por todos los ministros de fuego, del mensaje. Te ruego en el nombre de Jesucristo. Y te ruego, Señor, que despiertes en nosotros un seno vivo por tu palabra. Y que nos quites lo simple, lo tonto, lo lerdo, lo estúpidos. De creer todo lo que escuchemos sin probarlo. Permite, Señor, que no nos comamos nada sin antes probarlo. Probad los espíritus, si son o no son de Dios. ¿Qué es un espíritu? Un pensamiento. Cuando un pensamiento se expresa que es una palabra. Ayúdame, ayúdanos. ¿Quién soy yo para llamar la atención? No estoy llamando la atención. Estoy predicando tu bendita palabra en el nombre de Jesucristo. Amén. Estas son las peticiones del culto de hoy. Petición secreta por Araceli Flores. Oración por Alejandro Munibe, la hermana Margarita. Oración por Ángel Munibe, la hermana Ana. Muy bien. Hemos leído tres peticiones, pero sé que hay muchas más. Quiero que sepan que después de cada servicio que el Señor nos permita transmitir, vamos a estar orando por las necesidades. Porque los dos pechos del Shaddai son salvación y sanidad divina. Ese es nuestro derecho. Cuando un niño se abraza a los brazos de mamá, tiene dos pechos. Y nuestro Dios tiene dos pechos en Shaddai. Uno para la salvación y el otro para la sanidad divina. Padre celestial, en el nombre de Jesucristo, tu hijo amado. Aquí están estas tres peticiones que han sido leídas, pero sé que hay más. Sé que la gente está escribiendo. Señor, por peticiones. Yo ahora te encomiendo esas necesidades, esas peticiones, esas súplicas. Tú sabes lo que dices. Sabes que hay detrás de ella. Hay lágrima, hay desesperación, hay necesidad. Yo te ruego, Señor, por las manos levantadas. Si alguien está levantando las manos ahora, yo te ruego, Espíritu Santo, Ángel del Señor, que vayas por donde ellos están y toques esas manos, toques esos corazones, respondas esas necesidades, visita los hospitales, visita los hogares, visita los corazones, visita las economías, visita las iglesias, visita los pecadores, visita los que están pidiendo, visita los que están clamando, visita los que están llorando, visita los que están necesitando, visita nuestras madres en esta mañana. Señor, te ruego, por mi hermana Leticia Camacho de García. Padre, ella es una madre, es mi hermana, y el 31 de marzo perdió a su bebé, pero no lo perdió. Está en la eternidad, pero lo perdió, porque no puede abrazarlo hoy, día de la madre. No puede escuchar su voz, no puede acariciar su rostro, no puede tomarla en sus brazos, no puede hablar con él. Reconforta ahora el corazón de mi amada hermana Leticia Camacho de García, visítala, ve hasta donde ella está, Señor. Y si hay alguna madre que ha perdido su hijo, yo te ruego que mandes reconforto en el nombre de Jesucristo. El Señor les bendiga, muy buenos días. Quisiera invitarles para la transmisión de la tarde. Les invitamos a cada uno de ustedes a la transmisión de la tarde, el servicio será a las 5. Dios les bendiga, muchas gracias. Dios les bendiga, muchas gracias.